Adiós Mayra, buenos días. ¿Cuántos años llevas jugando por Loreto? Ya con esto llevo hace mi tercer año, este consecutivo. Juego contanto por el trato de los dirigentes y nada. ¿Y antes dónde jugaste? En la San Martín jugué. Juegué 5 años ahí en la Universidad de San Martín de Porra. ¿Y llegaste a jugar en el Centralizado? Sí, con el Cheño Rivera. Me subió él y jugué 3 minutos a haber jugado. Pero bonita experiencia. ¿Estás formado en la San Martín? En la San Martín me formé. ¿De dónde eres? ¿De qué barrio? Yo soy de Pucal. Fui a la San Martín y volví otra vez a Pucal. ¿Y entonces?